Vamos a hacer la primer salsa por parte de Papá Perro y vamos a hacerlo con la versión nueva que trabaja solamente Papá Perro y sonido Pancho de Tepito ¡Vamos a bailar! ¡Dale bonito Black and White! ¡La máquina de la salsa! ¡La pila salsa y la salsa! ¡Vamos dice! ¡Cuancho! ¡Ay! Sigo un vacío en mi vida ¡Ay! Porque ya no volveré a verte ¡Labor de salsa ya! Pienso todos los días sin poder detenerte ¡Vamos dice! ¡Ay! Sé que lo mejor es olvidarte ¡Verroña! Pero no consigo ¡Hacerlo! ¡Hacerlo! Un recuerdo siempre está en mi mente ¡Chaquita! ¡Cuándo escucho una canción! ¡Cuándo escucho! ¡Cuándo escucho! ¡Cuándo escucho! ¡Carnabaleña! ¡Ándale! Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo ¡Ay! ¡Es mi corazón! ¡Eso! ¡Carnabaleña! Y desearte que seas feliz Aunque separarme de ti Que al final es este cuento Y como dice Que gire, que gire Que gire, que gire, que gire Allá, súbele papá Que gire, que gire, que gire Que gire, que gire Ya llegó papá perro, ándale Pero no consigo Hacerlo, ándale Échale un pajarazo al Black and White Si te hago mi mente Yo no sé qué piensa la gente Con mi actitud Si por tu culpa cambio mi respiro Y nací a Yana Pero no consigo Hacerlo Ándale Piraña Fueron muchas cosas bellas Imposible enamorar Qué gran infierno Sabroso Siempre te voy a amar Bonito No, 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 no ¿Qué? No, no, no Ya te pasaste de sabor, por favor Y estamos iniciando, ¿eh? Sabo Para ti voy a perdón Esto lo muevo Esto lo muevo Solamente la máquina ¿Eh? Súbele, Manny Sabroso Sabroso Vamos a ver Moricuá ¡Dale! Sé que lo mejor es olvidarte Pero ¿Cómo dices? Pero no consigo Hacerlo Hacerlo He tratado de mi forma Si no puedo Dominar esa sanción Tenerte junto a mí Para siempre Se quedó De el corazón Alfredo y su esposa Ya con nosotros hoy De parte del Black and White Ayer Sabroso Tu recuerdo siempre Está en mi mente Échale otro cachito La banda Otro cachito ¡Ándale! He tratado de mi forma Si no puedo Dominar esa sanción Blanquito libre La reina del colágeno Así es De el corazón Se quedó De el corazón ¿Y cómo le haces Para obtenerlo? ¡Ay! Pero no consigo Hacerlo Hacerlo Sabroso Teneres Tu recuerdo Siempre Está en mi mente Cuando escucho Una canción De amor Cuando veo Una flor El grupo de los carnavaleros La presente Ahora ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Todo listo!